Welcome, welcome, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otra mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo la armadura de Ganondorf, vale, va a constar la serie de tres vídeos tenéis un montón de guías en el canal así que pasaros a echar un ojo y me he venido aquí arriba a la derecha del mapa, arriba del todo aquí hay un santuario, el santuario de Rassi Uwak y estamos en Akala, vale, arriba a la derecha del todo si empezamos el juego aquí en el fuerte vigía pues tendréis que venir por aquí hasta llegar arribita a la derecha del todo, vale aquí hay un santuario por suerte y aquí cerca vamos a encontrar una cueva una cueva que está bastante oculta por aquí o no tan oculta, igual se ve de sobra si es esta de aquí y es la que nos va a dar acceso a los laberintos zonas que vimos en Brezo The Wild pero aquí son pruebas bastante más largas y complicadas así que este va a ser un vídeo bastante largo cabe añadir y tomaros el vídeo pues como un gameplay más y de relax porque va a ser largo de narices, vale es una prueba bastante larga pero bueno, el acceso es por aquí no os rayéis ostras vale, hay varios caminos me estaba confundiendo esto, igual no es por aquí no tiene que haber un Hinox vale, por ahí no creo que sea vamos por aquí a ver vamos sudando de todos los enemigos ¿por qué? porque esto es una guía imagino que apreciaréis vuestro tiempo y no querréis movidas vale, vamos bien, supongo seguimos avanzando aquí hay un Hinox podemos sudar de él pero se va a despertar seguramente y la idea es llegar allí arriba vale, con paciencia ese Hinox seguramente lo mate fuera de cámara porque seguramente nos den piezas buenas vamos a usar el poder de traspasar por aquí y vamos a aparecer ya en las ruinas bueno, en el laberinto en cuestión, en la parte de abajo vale aquí hay que tener cuidado porque hay unas manos de estas de de Ganondorf super batería extra bueno, nos sirve ahora hay que buscar cómo subir de aquí imagino que será por acá supongo no lo sé igual había más cositas ahí pero bueno como veis ya hemos llegado a donde nos interesa semilla del otro rauda esto no debería cubrir no, pero bueno ah, vale que aquí hay suelo Messi vamos por aquí y tenemos que buscar la activación de la prueba así que vamos sencillito hay que tener cuidado porque va a haber tormenta de rayos en breves bellota creo que es por aquí no me hagáis mucho caso seguimos por aquí hay pistas y supongo que estaré yendo bien o sea no hay muchos más caminos no por aquí tiene que haber un botón para activar la prueba así que nada aprovechar para dejar un like en el vídeo si os está sirviendo la guía o si os está molando molando el canal en general últimamente estoy muy a tope y estoy cansadete la verdad pero bueno todo sea por ayudar y disfrutar todo el mundo de todas las armaduras de este gran videojuego aquí es donde se activa la prueba leemos el lore o sudando sudando yo creo ¿no? soy el señor de los dragones a vos que habéis atravesado el laberinto de la superficie otra puerta se os abre visitad la zona del sur del laberinto celeste vale pues tendremos que ir al sur estamos al norte eso será para más tarde y ahora ¿hacia dónde? tenemos que ir al sur esto es el sur aquí hay una inscripción ah no entendemos zonan entonces si no entendemos zonan ¿cómo hacemos? a ver cierto aquí ya hemos acabado así que tenemos que ir al siguiente punto que sería la atalaya de alcalá vale porque vamos a necesitar planear hasta aquí y va a ser bastante jodido así que chequeate esta teletransporte vale aquí se viene una parte complicada porque vamos a necesitar un montón de estamina así que os recomiendo venir con un montón de elixires porque aún teniendo un montón de estamina nunca es suficiente hay que llegar a aquella isla vale así que vamos por allá como veis está a tomar por el culísimo muy muy lejos no sé yo si voy a tener comida si por suerte he cocinado fuera de cámara os puedo enseñar hasta la receta a ver cómo se miraba esto ahí está espectacular y si no pues la clásica cuatro grillos de esos de vigor y una pieza de monstruo a vuestra elección venga volaré hay que tener cuidado con las nubes porque te tapan la vista menos mal que tenemos el pollo este sin el pollo este necesitaríais el doble de esta mina y llegaríais muy justos a esta isla venga va como veis se acaba la estamina hay que reponer no sé si va a ser suficiente espero que sí venga va volaré también aconsejo hacer el primer templo de los horny para tener el pollo este que es bastante útil para estas cosas y en combate pues mete buenos flechazos la verdad bueno ya queda menos vale una vez aquí os recomiendo poner todas las baterías que tengáis bueno igual todas todas es mucho decir pero si nos han dado una super batería es por algo aquí encontramos un mapa viejo Messi para el subsuelo ya iremos a ver que hay y aquí no hay hadas tampoco hay baterías así que recomiendo sacar por lo menos una sacamos la super batería que hemos conseguido bueno tengo seis a ver pillamos esto con la mano igual de baterías no hace falta poner más porque siempre el juego te suele poner cerca las baterías en caso de necesitarlas pero no parece de todas formas me voy a equipar la armadura de los Zonan esta porque en teoría aprovecha más la magia de los objetos Zonan así que no sé si será el tema de batería o solo de armas vale let's go tenemos que subir hasta el santuario aquí no sé si vamos a llegar no parece subir mucho esto igual queda como fail debería haber guardado antes a ver si se está liando estamos cayendo nada cargar partida a ver dónde se ha guardado aquí justo después del cofre vale vamos a necesitar sacar baterías igual hay que ponerle la super batería la que hemos conseguido abajo tiene sentido que te den una super batería ahí abajo para que se la pongas aquí a ver a ver dónde las podemos colocar una aquí otra aquí yo creo que con tres será suficiente no como hicimos la otra vez para la armadura de zona nino que me la voy a poner por supuesto venga vale es que esto no sube mucho igual debería haber puesto un cohete bueno si no funciona ponemos un cohete no pasa nada hay que ponerlo así no así no sube puedes avanzar ahí dios mío esto está siendo una catástrofe no sube no sube no sube no sube esto no sé hay fallas en su lógica no está subiendo hay que hacer así y hemos puesto 3 baterías extra os recuerdo y ahora se está gastando mi energía esa energía que veis ahí amarilla es por consumir objetos de zona vais acumulando ahí baterías extra vale, nuevo santuario que ya haré en directo ahora no y ha costado pero hemos llegado y aquí está la siguiente prueba 13 minutos y no hemos ni empezado en este laberinto celeste se pondrá a prueba vuestra sabiduría adelante, activad los 4 terminales que os guarden ocultos en el interior que os aguarden aquí en Breath of the Wild pues encontraríamos la armadura de los bárbaros de los Zonan vaya y aquí pues eso es buscar los botoncitos ah, va a haber luna carmesis casualmente vale, esto es el principio quiero salir fuera para pillar esta mina ahí está y vamos a ir en esa dirección a ver que hay igual me llevo un coscorrón vale, hay un cofre lo vamos a pillar gran escudo gran escudo perdón de Zonanio me lo llevo parece increíble no y aquí nada vale vale no se le va mucho igual pasando por aquí debajo hay algo no hay que buscar cuatro botones como los que hemos visto al activar la prueba pues como ese esto quien se sepa el camino pues sería la leche ¿no? pero yo como no me lo sé pues cagué duramente ¿no? estamos dando vueltas en círculo muy seguramente también hay que tener cuidado con la estamina esa es otra hay que mirar donde se puede descansar aquí está claro que no ay Dios mío vaya lío de sitio vale quiero descansar aquí en medio y quiero mirar el mapa para ver donde estamos situados aquí imagino que estarán en cada punta si me los marcasen en el mapa sería la leche pero como no es el caso claro igual para que se activen hay que activar uno primero oye oye no tengo ni zorra de dónde estamos yendo ya deberíamos haber encontrado alguno por lo menos no veo nada y vosotros tampoco no veo nada no veo nada ajá será un avance esto igual aquí en esta esquina hay una escondida sí vale son estos botones los que buscamos uno de cuatro uno de cuatro ¿no? claro igual hemos visto alguno más y me lo he pasado pensando que era una baldosa quien sabe esto está cerrado pues nada esto va de volar cuanta mejor resistencia tengáis más mejorada más maxiada pues mucho mejor para esto porque como veis estamos tres horas en el aire a ver voy a ir por aquí allá abajo hay algo ¿no? o no formo parte de la misión creo que no bueno aquí me como una mierda aquí hay otro no pero vamos a descansar vale ya podemos continuar por aquí a ver que hay otro seguramente este es el que activa ah no esto es un cofre super batería extra oye esto no nos impulsaba estamos dando vueltas en círculo vale vale quiero ir por allí arriba a ver date la vuelta quiero ir concretamente por aquí por aquí por aquí por aquí hemos venido lo cierto si estamos yendo para atrás soy Gil si esto está cerrado pues nada me he encerrado yo solo es lo que hay no sé ah claro no te puedes agarrar no quieren que hagas trampas en el brezo de Wild te podías agarrar a las paredes se me va a acabar la resistencia y me va a sentar fatal hace algún tipo de ruido los botones no creo pues nada a perderse por el aire como haya alguno en altura media me voy a cagar en todo tipo que tengamos que bajar un poco para poderlo ver vale estamos volviendo al medio vale bajamos aquí a ver aquí ya hemos estado es que me parece todo igual la verdad esto es un maldito mareo gente hay que buscar cuatro botones aquí habrá alguno está cerrado vale supongamos que bajo por aquí pero por aquí igual donde quería ir era más atrás si era aquí pero aquí no hay nada WTF vale a ver si puedo descansar no mierda me van a obligar a comer a ver a ver donde estamos yendo aquí no creo que haya nada es una esquina es que luego de esto encima hay que matarse a un boss y no sé ni dónde están las pinches a suenan ese sonido es una pista no quiero suponer sonaba como por aquí madre mía esto es un lío de narices seguro que por aquí hay alguna en algún hueco de estos que si hay cuatro no hemos visto nada más que uno dime que se ve algo por aquí por dios nada aquí no hay nada vale hemos explorado lo de la izquierda no había nada tocará que meterse por aquí es que me parece todo igual me parece todo lo maldito mismo un cofre marco de zonanio este a tomar no este a tomar por culo oye y los vientos ¿por qué no me suben? ay dios lo que no entiendo es por qué no me lo marcan en el mapa o algo eso ayudaría eso ayudaría claro y de aquí no podemos volvernos a ningún lado con teleporte ¿no? o si aquí hay un hueco aquí hay un hueco seguro que aquí hay algo efectivamente vale dos de no sé cuánto llevamos aquí diez minutos te lo marcan te lo marcan en el mapa su vieja vale son las esquinas lo llevas a ver antes y no nos tiramos tanto aquí vale vale ¿cómo salgo de este embrollo? vale supongo que tengo que ir por aquí por aquí ahora ya voy a tiro de hecho gente viendo un punto en el mapa pues es mucho más sencillo vale por aquí no se puede pasar por tanto hay que volver para atrás para atrás sería por el medio ¿no? claro si por ahí no me han dejado pasar pues será por aquí por ahí tampoco voy a poder pasar hay que salir por la izquierda salimos imagino que es por aquí hubiera intentado descansar aquí ahora sabiendo que el terminal está aquí al lado pues vamos directos y ya está es que madre mía lo que ayuda al pinche mapa aquí no se debería haber activado solo los puntitos en el mapa si yo no desactivo a la misión ahora bien si tenía otra misión puesta pues igual influye vale ahora ¿dónde es? a la otra punta se entra justo por detrás de donde hemos entrado vale vale por aquí no es por aquí tampoco por aquí tampoco por aquí tampoco entonces ¿por dónde hemos entrado? sería por aquí y por aquí para atrás ¿no? pero es que estaba cerrado ah por debajo no se empieza a marear ya esto un poco y todo para una armadura de canondorf lo bueno que tiene esa armadura es que no te detectan los enemigos y ya está a ver estoy yendo bien para nada volvamos volvamos de hecho por aquí puedo ir corriendo vamos por acá aquí habrá altibajos pero es por aquí vale ya está por fin oh dios mío qué complicación de laberintos vale hay que subir arriba del todo vale misión actualizada vamos para arriba imagino que ya esto nos sacará de aquí ¿no? ahí está menos mal a ver pollo impulsame aquí arriba habrá cofres no lo sé no hay gravedad pero el link puede respirar porque yo lo a ver que hice la prueba habéis logrado atravesar el laberinto celeste gracias a que hemos dado la pausa y activado lo de los puntitos se han desactivado los brotes del laberinto terrestre para acceder a las profundidades vale la siguiente parte estará bajo tierra soltad desde las alturas y mostradme que tenéis el arrojo de adentraros en la no sé qué ante vos se abre una nueva vía vale pues vamos para allá que hay un boss de estos ancestrales en golem imagino que esto iremos a tiro hecho no no hace falta ni girar ¿os acordáis el agujerito que hemos visto en la parte de abajo? pues hay que meternos por ahí ahí uff casi me mato ah pensaba que era un enemigo lo que había aquí de esos zonas golem vale ¿dónde estaban las flores? siempre se me pierden de vista necesitamos flores luminosas a ver I don't know where is the flowers más para acá oh dios mío no sé yo hasta qué punto es cómodo que haya todos los objetos del juego en el menú este vale una vez aquí hay pelea así que ir con cuidado pillar los posts que son gratis y aquí hay un cofre esto de gratis para ti crack que estás viendo el vídeo hoja de cabo a ver que puedo cambiar seguro que tengo basura que puedo tirar de hecho bueno voy a tirar esta y ahora hacemos así y ya estamos donde estaba y ahora aquí vamos a tirar una besta solo por ver un poco aunque no hace mucha falta lo que imagino es que habrá que matarle antes de de tocar aquello así que golem cúbico supremo hay que tener cuidado porque este me puede reventar así que vamos a cambiar de armadura y nos vamos a poner esta me pondría la fiera de idas si tuviese más defensa pero como no es el caso me pongo esta oh el pollo como carrilea bueno ya que tienes tu flecha no voy a gastar yo por lo visto la dificultad este con diferencia a otros es que se va cambiando el núcleo del lado como veis pero el niño este carrilea buena esa niño a ver donde tienes el núcleo lo va cambiando mierda como odio este bicho puedes parar de trolear pues nada ya vamos gastando nosotros las flechas no te preocupes le he pegado no lo sé es que justo las cambia las piedrecitas es tontería apuntarle niño podrías carrelear veis justo al disparar se quita la la mierda no entiendo como se supone que quieren que lo mate con el retroceso del tiempo claro al núcleo ese no le puedo dar nada se cambia igual hace lo que le da la gana y el pollo antes le ha metido un par de flechazos pero ahora no hace nada hay que predecir sus movimientos es que no le puedo pegar así lo puedo pegar así ahí está vale me voy a poner lo más fuerte que tenga porque esto va a ser duro prefiero prefiero reventarle de primeras que estar mareándome con ostras lo que pega esto no y teniendo un montón de defensa vale no tenía frutitas normales ahí está creo que había que subirse aquí en esta fase bueno igual me revienta los tomatitos de jairu voy a tomar el pescado este también ahí está hay que predecir ¿no? ¿a qué le puedo poner para reventarle esto? ojo aquí bueno tremendos fail que nos estamos marcando hoy en general voy a ponerme una bomba o algo que si no vamos a estar aquí un mes le tiro un ojo de kiss eléctrico bof claro si está a cubierto no sirve no me pega igual a ver si tengo flor bomba debería estar muerto vale ya estaría madre mía costaba 45 minutos de misión y todo por no haber activado lo del mapa en fin un desastre pero bueno podría editar y hacer cortes sí pero no va a pasar prefiero que veáis todo como lo hago la primera vez a estar ahí cortando y falseando en plan me ha salido la primera no vale que le puedo poner a que arma le puedo colocar eso claro es que están todas ya con fusión se lo pongo a la espada maestra y a chuparla ya se ha combinado vaya pues a esta 73 pero claro esta no la quiero gastar tampoco voy a ir con esto vale ahora sí vamos a ver que nos dicen habéis tenido la valentía de atravesar el laberinto del subsuelo sí este lugar pone a prueba a los visitantes y vos habéis demostrado poseer el ingenio fuerza y coraje como señor de los dragones os hago entrega de una recompensa comparable a vuestra hazaña es una prenda impregnada de un mal procedente de otra dimensión que se confinó en tiempos remotos es vuestra vale ahí está nuestra primera parte de la armadura de ganondurf de phantom ganon concretamente cota del espíritu maligno ganondurf ahí está lo he dicho las otras dos partes pues supongo imagino que vosotros también lo supondréis estarán en las otras dos islas flotantes en forma de laberinto vale así que esto ha sido todo casi una hora de vídeo maldita sea disculpen pero bueno es lo que hay